¡Jessy! Hola. Hola. ¿Estás mejor? Sí, sí, estoy mucho mejor, pero ¿sabes qué? Todavía no tengo ganas de hablar con vos. Eh, esperá, 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 Jessy. Hace dos días que quiero hablar con vos, mi amor, y no me das bola. Cortémosla con la mala onda, por favor. No. No. Bueno, estuve con Mechi y me dijo que no te sentías bien, pero no me supo decir bien qué es lo que tenés realmente. ¿Qué te pasa? Estuve con pérdidas. ¿Pérdidas? Sí, perdí sangre. ¿Y eso significa que el bebé corre peligro? Es una posibilidad. Escúchame, ¿y yo? ¿Qué estoy pintado? ¿Por qué no me decís, Jessy? Tengo derecho a saberlo, mi amor. Mirá, Luciano, si estuviésemos juntos, te hubieses enterado. Ya lo sé. Bueno, estoy intentando, pero no es fácil, Jessy. ¿Qué estás intentando, Luciano? Estoy intentando, Jessy, para estar juntos más adelante. Hoy... empecé a trabajar en un supermercado. ¿Qué? Sí, me dieron un puesto de repositor y... Bueno, lo que pasa es que mi papá se enteró y... Y fue y armó tal quilombo que, bueno, que me echaron. ¿En serio hiciste eso? Sí, en serio, sí. Lo hice por los dos. Mejor dicho, lo hice por los tres. Jessy, si... Si lo del fútbol no se da, yo te prometo que... Que de alguna forma vamos a salir adelante. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eso está... Yo también te amo, Jessy. Bueno, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban ustedes dos? ¿Eh? Bueno. Nos acompañó, bueno. ¿A dónde iban ustedes dos? ¿Qué belleza? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Tengo hambre, lo único. ¿Qué? Qué romántica que sos. Ay, bueno. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te gustó hacer el amor conmigo? Sí, sí, tengo un hambre. No, no, belleza. Me encantó hacer el amor con vos. Estoy muriendo de amor. Y de hambre también. ¿Así está mejor? Sí, yo también tengo hambre. Hay una pizza, si querés. Pizza de nuevo. Bueno. Bueno. ¿Quién era la que me había dicho? Ahora cuando tengo una cocina voy a cocinar unos platos espectaculares. Bueno, hoy justo no hay más que eso. Hoy no hay nada. Yo dije que bueno. Bueno, ahora voy a comprar algo. Si querés te ayudo. No, no, no. Voy al baño y voy a comprar algo. Ok. ¿Me das un beso? Sí. Ahora voy corriendo. ¿Estás mejor por lo menos? Estoy mucho mejor. Qué suerte. Te voy a ganar el corazón. Me va a costar, pero te lo voy a ganar. Mira, por la moneda le doy unos caramelitos. Me disculpa. Sí, le va a ser los dos pesos. Gracias, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa? Y bueno, por eso pasé por la casa a ver si podía hablar con Malena, pero no estaba. Yo estoy preocupada. ¿Por qué cuando se va siempre te deja escrito algo donde fue, pero ahora no? Bueno, viene a boteza de Ginebra arriba de la mesa, ¿viste? Pero es raro que donás que tome de día. Mira, conociéndolo, yo creo que no tenemos que preocuparnos. ¿Le parece? Sí, habrá salido con los amigos. O sea, permití que los pajaritos se le huelen. Sin embargo, yo... ¿Qué quiere que le diga? Tengo una cosa acá que... Bueno, Cata, porque usted todavía no lo conoce del todo a mi padre. Él es así, es así. Cuando quiere inspirarse, se va. Y bueno, y se toma tiempo para volver. Será posible, pero puede ser posible que tenga todas las medias corridas. Ni un solo par sano, che. ¿Sabés qué pasa? Me vivo ocupando de los otros y no me queda tiempo para mí. ¿Qué cosa? ¿Querés que te preste una de las mías? ¿Tenés? Sí, claro, enseguida te las traigo. ¿Cómo puede ser? Pero Malena, por favor, calmate un poco. Parece que fuera la primera vez que te vas a encontrar con Julián. O la última, mamá. ¿Por qué? Porque sí. Porque todo tiene un límite, ¿sabés? Sí, claro. Yo siempre te lo dije. Bueno, pero tus límites son diferentes a los míos. Yo los míos recién ahora los estoy conociendo. Claro, claro. Me di cuenta que si Julián no quiere hacer nada para salvar nuestro matrimonio, bueno, yo no muevo un dedo más. Mirá, yo no te digo nada, porque después vos te amigas con Julián y yo como quedo, ¿eh? Como la bruja de la película. No te preocupes, esta vez no creo que haya reconciliación. Mirá, no sé con qué argumentos, pero Julián siempre logra convencerte para que te quedes con él, ¿eh? No. Esta vez me cansé, mamá. Permiso. Como mi papá, mira, tiene la de mi papá. Mire, 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 por favor. ¡Argel! No, yo de acá no me muevo hasta que aparezca don Ángel, porque llego a volver a casa y le digo a Malena que don Ángel desapareció, no sé, capaz de morirse ahí nomás. Es que Malena es exagerada, fue siempre igual. Bueno, Julián, pero convengamos que tampoco nos jodas que, viste, uno se entera que tiene un hermano, ¿no? Disculpame. ¿Dónde me lo decís? Che, la verdad, perdón. ¿A dónde carajo está Manuel? Y me está rezando. Está rezando, pero es mi socio, no está nunca, y me tengo que ir ya. Ah, hola, a ver, hablando ron. Ay, perdón, aquí está. ¿Cómo vas a quedar corrida? Las cosas que hay que hacer en la casa del señor, ¿eh? Pero está bien, Manuel, yo me tengo que ir, si no llego temprano, cerrabo, ¿está bien? Pero Julián, no piensas en nada con lo de Ángel. Ay, Cata, ahora no hay más que esperar. No, no, perdón. Hola. ¿Qué, Irma? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El papá está en problema. Julián, por favor, dígame qué pasó. No, 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 iba a empezar a explicar. Es grave, es grave. ¡Ah! Gracias, chica. ¿Qué es grave? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, si buscás a Titino, ya se fue. No, graciosa, vemos por las raíces. Mira cómo todo es. Uy, qué desgraciado, es un papelón. Un asco, ¿viste? Claro, y además ahora tenés que estar lindo para la Marcelita esta, ¿no? Ah, qué problema tenés con Marcelita. Es divina, ¿cuál es el problema? ¿Qué onda? A ver, ¿qué onda esta Marcelita? ¿Qué onda? Es un minón infernal, un jamoncito de medio. ¿Qué jamoncito de medio? Es carnaza común, con suerte, mi amor. No seas resentida. ¿Te da bola, vos? ¿Te da algo de bola? No, no me da bola. ¿Cuál es el problema? Me echa flir. Está enamorada de Manuela, señorita. No sé, tengo algo yo. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué tengo? Vos no tenés nada, ese es el problema. ¿Quieres que te muestre? Vos estás parado, te estoy hablando de otra cosa. Vos no tenés nada de lo que ella necesita, ¿entendés? ¿Qué necesitas? Esta mina está detrás de la guita. No te das cuenta, vos, yo no entiendo. Esta mina quiere hacer un negocio con toda esta historia del pastor, del sanador. Van los fieles y ponen la mosca, Luis. No puede ser, no, no puede ser. Pensá un minuto, pensá un minuto. Pinta de chupacirio no tiene. ¿Estamos de acuerdo? La pichita esa que tiene, en la iglesia no la consiguió. No, en un convento eso no lo consiguió. Pinta de arrodillarse para rezar no tiene. Luis, hay que salvar a Manuel de esta mina. Yo sé lo que te digo. Yo no puedo hacer más nada, entendé hacer todo y no da. Pero tenemos que conseguir pruebas, Luis. Si vos te la pudieras levantar... Ah, yo si es por salvar a Manuel me sacrifico, ¿eh? Bueno, yo hago el esfuerzo. El tema es que no le da pelota a nadie a esa chica. ¿Estás seguro, vos? Segurísimo, en serio. No le da bola a nadie. No sabés, no sabés cómo te estaba necesitando. Ay, tanta Biblia, tanto sermón, tanto cántico, manuelista. Estaba enloqueciendo. Ay, qué rías. Tenía tantas ganas de hacer el amor con vos. Yo también, preciosa. Ay, ¿no es maravilloso lo que se me ocurre hacer con el tarado ese? ¿No que sí? Maravilloso. Extraordinario. No sabés la platita que vamos a hacer. Ay, eso que no te quepa la menor, vos. No sabés la platita. La Comunidad ¡Papá, por favor, baje ya mismo de ahí! ¡Papá, mire cómo estoy, tan nerviosa! ¡Le va a dar un ataque, papá! ¡Papá! ¡No voy a bajar un carajo! ¡No! ¡Hace de ver a mi familia desunida! ¡No pierdo la muerte! ¡Me tiro, carajo! ¡Me tiro! ¡Me tiro! Casi, casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquila en la colina de la vida ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro!